Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara Feliz Viernes, espero que disfruten al máximo su fin de semana Quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día Tiene que ver con una historia muy triste, muy lamentable Y es una desgracia familiar que se registró apenas anoche aquí en el estado de Georgia Tiene que ver con una madre de origen hispano, bueno, según dicen las fuentes, son dominicanas Esta mujer y su esposo se envolvieron en una pelea anoche Un enfrentamiento bastante fuerte, al punto de que la hija mayor de la pareja tuvo que llamar al 911 e implorar ayuda Según nos decían las fuentes policiales, llegaron las autoridades, rodearon el vecindario Y pues en cuestión de minutos, fue súper rápido, las niñas afortunadamente se pusieron a salvo Pero lo que sucedió después fue que cuando la policía trató a toda costa de entrar a la casa Negociar primero, tratar de convencer a las personas que viven ahí y nadie respondió La policía entró y fue cuando se encontró con los dos cadáveres, la pareja, la muerta Todo indica que el hombre mató a la mujer con su arma de fuego y luego se suicidó Eso es lo que dicen las fuentes Todavía no se han revelado los datos de esta pareja Pero sí se sabe que son hispanos Y es una triste historia, especialmente ahora, verdad, que estamos viviendo ya hace decir el verano Cuando la familia deberíamos de disfrutar al máximo Y tratar de aprovechar a lo mejor el tiempo Y bien resulta esto Y pues bueno, verdad, lastimosamente aquí les estoy dejando el link con todos los pormenores La fotografía de las personas, de la víctima Y pues, les cuento esto porque justamente hablando de familia De lo importante que es la familia Ahora estoy aquí en un evento En el Pollo Pelón, eso es aquí en Plaza del Gil, en Duluth Justamente en la intersección entre el Club Drive Plaza del Gil Donde ahora mismo tenemos un evento, un evento familiar Un evento con los niños, un evento con las madres Y pues, les decía que es lamentable de que cuando están pasando Cuando pueden pasar muchas cosas positivas Como esta actividad del mundo hispánico También ocurren de gracias a familiares que lutan en nuestra comunidad Pero bueno, mi gente, los que reciben Hola Los que reciben en el área de Georgia, aquí en Metraplanta Pueden darse una vueltecita por Pollo Pelón, aquí en Plaza del Gil Vamos a estar un buen rato acá, varias horitas Con muchos regalos, sorpresas y todo Y lo bueno es que toda la familia va a poder disfrutar al máximo ¿Verdad? Son bienvenidos Y pues, ojalá, volviendo al tema de la tragedia Que una desgracia como esa nunca más se repita Soy su amigo, su reportero Mario Guevara Recuerden, lo veo primero aquí, compartan este video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!